bienvenidos amigos del arcade arcadianos de corazón ahora en esta en esta nueva transmisión de jack chagains vamos a ver una herramienta que les va a servir bastante esta herramienta se llama el manco training o el manco entrenador fíjese es este es un script lua que me permite me permite modificar el juego de street fighter para que pueda mostrarme algunos detalles que en la versión original del juego no se pueden activar como por ejemplo el vital el vital infinito el tiempo infinito a algunos detalles como ver la carga de los poderes un medidor de mareado es tú ver este como los agarres van van variando los graves o agarres entonces todo esto lo vamos a ver ahora en este en este tutorial que les he preparado entonces vamos a comenzar en cómo activarlo así que vamos acá ya les he preparado aquí acá está justo en el marco training les estoy dejando el link en la descripción para que lo descarguen y lo puedan lo puedan este activar en el juego una vez que ya lo tengan descargado como lo tengo aquí simplemente vamos a una ventana nueva de faika de 2 y le damos en esta opción lo scripting y le damos ni uno scripting windows le damos esta opción y vamos a seleccionar vamos a buscar este archivo en bros yo lo tengo aquí ahí está le damos a abrir y ya se carga nuestro archivo a continuación vamos a darle la opción ram para correr el script y vemos que ya ya lo reconoció sale acá manco training street fighter 2 para faika de 2 versión esta es la versión 0.3 de repente cuando vean este vídeo más adelante puede ser que salga otra versión con algunas nuevas características va voy a estarlo mejorando y y pues puliendo lo para que les pueda servir mejor en el entrenamiento ahora en esta versión que es la 0 3 está basada esta versión en la en realidad este entrenador lo es una una adaptación del proyecto de de pof que es el desarrollador de faika de 2 uno de los desarrolladores principales y que desarrolló este entrenamiento pero con la desventaja que solo funciona más para la versión super turbo en esta en esta versión que he modificado ustedes van a poder usar el entrenador para no solo para la super turbo sino también para la champion para el street fighter 2 champion edition y también para el street fighter 2 hyper fighting entonces este entrenador ahora soporta estos tres juegos ok entonces una vez que ya lo hemos corrido vamos acá bien entonces ya lo ya tenemos nuestra ya tenemos nuestra nuestra ventana acá vamos a activarla entonces vamos ahora vamos ahora vamos ahora a activar el entrenador para esto vamos a acá me estoy acomodando con mi mando lo primero que vamos a hacer es tenemos acá 5 teclas rápidas para activar el entrenador la tecla al 1 activa el modo entrenador las teclas altos activa y desactivan los los hi box no vamos a ver eso la tecla 3 al 3 activa y desactivan las pulsaciones la 4 activa el visor de los el visor de los especiales y ya lo vamos a ver y la tecla 5 al 5 activa y desactiva el digamos el background del personaje del personaje como el que quiero o mejor el ambiente donde voy a pelear por ejemplo quiero pelear en el ambiente de blanca en el ambiente de guile entonces yo puedo con esto cambiar este el ambiente del background de pelea ok entonces vamos a activar este vamos a activar ahora la tecla al 1 y con la y con la tecla al 1 activamos el entrenador el ya está activo ahora yo le voy a dar al 5 para cambiar mi perdón al 5 acá vemos que por ejemplo escojo el 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 vamos a escoger un stage que este que es este difícil por ejemplo el de el vamos a escoger el de vega ahí está entonces ahora vamos a meter la ficha vemos acá que ya ya me están marcando las las teclas o los los botones que estoy presionando los movimientos también izquierda derecha arriba abajo ya me los está registrando el puño puño chico puño medio puño fuerte fíjense que chico es con celeste medio es con amarillo y fuerte es con rojo y las patadas igual patada chica en celeste patada media en amarillo y patada fuerte en la roja no entonces ahí se van marcando mis pulsaciones ahora vemos ven esos esos cuadros que salen alrededor del jugador no estos estos cuadros de aquí me indican estos son los hitbox del jugador o sea lo que quiere decir es que vamos a meter una ficha para el segundo jugador no vamos a meter una ficha no vamos a meter una ficha vamos a meter una ficha fíjese porque los hitbox lo que quiere decir es que cuando tengo ahí un rectángulo este rectángulo rojo este rectángulo es el que me permite golpear al oponente para que se produzca un golpe mi rectángulo rojo de mi personaje tiene que golpear al rectángulo azul del otro personaje entonces por ejemplo ahí no lo golpeo ahí tampoco voy a acercarme más ahí no lo golpeo pero con una media ahí si lo golpeo porque la media tiene un un hitbox más amplio que me permite pegarle o sea si yo logro hacer colisionar mi hitbox rojo con el cuadro azul del oponente que se le conoce también como curvebox el curvebox es el rojo perdón el hitbox es el rojo y el curvebox es el azul entonces si yo hago colisionar el hitbox con el curvebox logro el golpe ahora si nos damos cuenta ya está activo el modo training y fíjese que que Sanjev mi oponente se recuperó de mis golpes y el tiempo también no baja de 97 ya estamos en tiempo infinito esto me va a permitir practicar mis mis golpes de tal manera de de que yo pueda ya no preocupara por el tiempo activo ¿no? entonces esa es este esa es la idea ¿no? entonces fíjese que que ya tenemos entonces activo nuestro vamos a quitar esta ventana ahora si vamos a presionar f3 vamos a vamos a a a a escoger otro jugador entonces tenemos acá a guile por ejemplo y el segundo jugador vamos a escoger arriba por ejemplo ahí está ok entonces ya hemos visto el modo entrenador los hitbox fíjese que con AL2 yo puedo hacer desaparecer aparecer y aparecer los hitbox con AL3 puedo desaparecer las pulsaciones para que no me molesten ¿no? con AL2 los hitbox y con AL1 podemos fíjese acá podemos activar el el training mode con la opción de nunca eh nunca marearse ¿no? con la opción de siempre mareado o el training mode desactivado ¿no? y ahí el tiempo si comienza a correr lo voy a activar otra vez y le si lo fíjese otra vez si lo activo ahorita eh el el mareado funciona normal o sea yo yo puedo yo lo puedo marear de forma normal a mi oponente pero si yo activo la opción de de nunca mareado por más que le de n golpes nunca lo voy a marear esto me va a servir también para algunos entrenamientos ah eso sí justo acá acabo de de golpearlo muchas veces hay que tener cuidado no más de que eh no lo golpeen tan rápido porque si no no le dan tiempo a que se recargue la energía del oponente ahí ya se recargó por más que le he dado n golpes no se marea ahora ahora en cambio si yo activo la otra opción la otra opción alguna otra vez siempre siempre que eh vamos acá no me estaba mostrando parece ahora sí acá lo voy a poner ok ahora sí si yo activo la opción este al 1 que nunca se maree que siempre se maree ahí está esa es la opción que he activado por más que le de un golpecito pequeño se vuelve a marear no entonces esa es la opción de siempre mareado ahí ya ya desactive el training mode no y lo vuelvo a activar ok eh ahora vamos con la otra opción que habíamos visto eh ya vimos ocultar el hitbox ya vimos también el otro de eh ocultar los inputs y vamos con la 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 4 la 4 la 4 es la opción para ver el el display de eh de especiales no vamos y de agarres esta es la la más interesante yo le doy al 4 y acá se se activa el visor de eh de digamos el el visor del oculto en Street Fighter no generalmente eh acá lo que podemos ver por ejemplo es el es el número es la vida ¿no? como vemos ahí eh eh río ahorita tiene 125 de vida en cambio guile tiene 144 ¿no? eh entonces ahí ahí ya tenemos este tenemos ahí la este la visualización de la vida y ahora fíjense vemos ahí que se activan unas unas barras azules ¿no? debajo del vital de Ryu ¿no? estas barras azules es el el la primera es el el es la cantidad de de golpes que está recibiendo antes de que Ryu eh quede mareado nosotros sabemos que para que algún jugador quede mareado tengo que darle aproximadamente tres golpes ¿no? fuertes pero hay un tiempo también en que yo debo dárselo justo ese es el contador que muestra para los golpes y el tiempo ¿no? que generalmente está oculto pero con el entrenador ya podemos verlo ahí por ejemplo lo lo mareé ¿no? si yo le doy golpes chicos no no aporta mucho ahí ya lo lo pude marear la de abajo es el tiempo que tengo para 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 darle el siguiente golpe ahora fíjense que que hay un una barra roja eh que sale al lado de Ryu esa barra roja es el es la opción que me permite eh eh liberarme del de fíjense fíjense vamos acá a hacer que Ryu me maree entonces ahí fíjense lo que hice fue mover mi control en en diagonales y presionar la mayor cantidad de botones que pueda ¿no? de tal manera de que ese contador eh 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 disminuya rápidamente ¿no? porque si yo no aprieto nada vamos a marear si no aprieto nada fíjense que disminuye digamos lento y y si se dan cuenta ese contador no siempre no siempre se carga este eh de la misma manera ¿no? ¿no? entonces ese contador no siempre tiene el el mismo alto eso es es aleatorio y eso es algo que de repente algunos nos habían dado percatado que no siempre se carga igual ¿no? ahí por ejemplo se cargó alto pero yo presionando varios varias veces los botones me logro liberar ¿no? no entonces ese es el ese es el el contador este de edisis ¿no? no entonces ese es el vamos a activar otra vez le vamos a dar acá le vamos a dar acá al 4 y vamos a activar el que dice full hat entonces en este full hat me permite ver vemos ahí que ha salido debajo de las barras de guile dice proyectil ready significa que si yo lanzo un sonic estoy listo para lanzar un sonic cuando dice no ready es que no puedo lanzar el sonic ahí debajo del nombre de las barras de guile dice proyectil ready solamente cuando puedo lanzar un sonic ahora hay otro dato interesante aquí que es los tiempos de carga fíjense que si yo cargo hacia atrás el valor de 2 pasa a 4 eso me indica exactamente cuando ya está listo guile para hacer la carga por ejemplo ahí tengo carga para flash y para sonic ahí justo puedo ver en qué momento ya tengo la carga ok entonces vamos a escoger a otro a otro jugador por ejemplo vamos a escoger a bison ok fíjense ahí bison tiene este varios varios este movimientos no si es lo que es la tijera el psycho crash que es este el fuego alguno le dicen y el gf stone que es este el piso tono ya que es tono el psycho crash y el él existe aquí ok acá hay una peculiaridad interesante que tiene bison e incapaz que algunos que han querido usar a bison habrán notado que algunas veces éste es por ejemplo si son usuarios de guile o de blanca habrán notado que que cuando quiero hacer este el saiko este sale bien pero cuando quiero hacer este la tijera a veces no sale esto acá lo pueden ver más claramente si yo le doy atrás la primera que carga es el saiko el saiko llega a 4 primero en cambio la tijera llega después otra vez lo voy a hacer voy a cargar fíjense primero llega el saiko y luego la tijera es digamos la diferencia es poquísima pero pero hay que hay que notar que no cargan al mismo tiempo y si yo cargo hacia abajo el pisotón carga al mismo tiempo que el saiko pero la tijera demora en cargar un poquito más siempre así que los que quieren comenzar a usar bison pues debe acostumbrarse a cargar un poco más las tijeras que el saiko lo mismo pasa con blanco por ejemplo eso les va a ayudar sobre todo a calcular el tiempo en que ya tienen lista su carga y acostumbrarse a ese tiempo no entonces este este visor les va a ayudar a ver cuál es la tijera de la tijera de la tijera de la tijera de los y cuánto tiempo se demora en hacer la carga entonces hay este varias herramientas acá no vamos a ver otra vamos a coger acá karateka vamos a activar el visor fíjense abajo ahora dice en la parte inferior izquierda dice especial cancel este especial cancel determina cuando estoy listo para hacer un cancel si se dan cuenta el tiempo el tiempo es bien bien corto siempre si quieren hacer un cancel deben estar en ready el tiempo es bien corto cuando pasa de ready a no ready en no ready ya no puedo hacer el cancel entonces tengo que hacerlo mientras diga ready y como vemos el tiempo es bien corto entonces esa es la herramienta del cancel que está abajo ahora vamos con otra de las herramientas vamos con otra de las herramientas vamos con otra de las herramientas fíjense este es el visor de agarres Este es el visor de agarres Cuando yo agarro con blanca Me sale un contador verde a la izquierda Que me indica Cuanto demora para que blanca Termine su agarre Y también Sanjev Le sale un contador en rojo A la derecha de Sanjev Ese contador en rojo indica El Porcentaje que le falta para que Sanjev se libere del agarre Entonces si yo presiono botones De Sanjev Me libero Por ejemplo Ahora vamos a hacer lo al revés Me liberé de su cevichito Me voy liberando Ahí estaba Presionando varios botones Ahora vamos a ver que también A la derecha de la barra verde Sale otra barra roja con un número Ahorita esta apareció con uno Lo vemos ahí Apareció en uno Apareció en dos Vamos a hacerlo otra vez Apareció en dos otra vez Ese número es aleatorio Y ese número lo que quiere decir es Es el nivel Del agarre que tengo Mientras más alto sea ese nivel Mi agarre va a quitar más Ahí en seis En seis quita más Pero para que quite más Lo que tengo que hacer es presionar los botones En tres no Por más que presione No va a quitar mucho Porque Me lo Me lo restringe El Mi monstruo Y fighter Ahí 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 Bueno Este cuatro Es lo normal Pero Para cinco Seis Y siete Sobre todo En siete Si yo presiono rápido los botones Voy a quitarle más a Sanying Entonces Si Sanying no se libera No presiona sus botones Si no se libera Le voy a quitar bastante Ahí 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 puedo Si se dan cuenta Cuando presiono Los botones Presiono los botones Y la palanca En diagonales Entonces Este Blanca Mueve su cabeza Más rápido Eso es porque Porque está en un nivel alto Pero Si está en un nivel bajo O sea En uno Dos Por más que presione Los botones Yo con blanca Ahí en siete Si En siete Le voy a quitar bastante Entonces Por ejemplo Un agarre normal Vamos a medirlo Fíjense Ya Fíjense Sanying está en 144 En su vital Lo ven ahí Ahora Voy a hacerle un agarre Normal Sin presionar botones Estoy en cinco Le quité Hasta cien Ahora Estoy en siete Voy a presionar Todos los botones Lo bajé Lo bajé hasta 84 Si se dieron cuenta Justo antes Que cambie Fíjense la diferencia Normal era con 100 Y en nivel siete Le quité hasta 84 Entonces Ese es la El secreto del agarre Tiene que presionar los botones Porque usted no sabe Internamente Si está en nivel uno O en nivel siete Así que mejor Siempre presionar los botones Para que pueda Quitar el máximo Ahora Ahora un detalle interesante Es que Si ven En la parte inferior izquierda Debajo de la barra verde Dice 130 Ese es el Digamos que El contador de blanca De su agarre 130 La mayoría tiene 130 Por ejemplo Sanjev Bueno Sanjev Tiene 180 O sea Quiere decir Que su agarre Si blanca no se libera Su agarre Va a durar más Que el de blanca El de blanca Dura como 130 Y el de Sanjev Dura como 180 Todos los agarres De Sanjev Más o menos Duran 180 Ahora Vamos a cambiar Y vamos a poner Un personaje especial Que es Valro El boxedor Este personaje es especial Porque Cuando yo voy a agarrar Con Valro Fíjense que Su contador Tiene 300 En la parte inferior izquierda Y lo ven 300 O sea que Si blanca no se libera Le va a penalizar Bastante O sea No lo va a soltar Hasta que termine Los 300 Entonces ahí por ejemplo Presionando los botones No se nos ayudó a liberar Con la Porcionando los botones Y la palanca Se libera Más rápido Entonces Ahorita estoy en nivel 3 Por más que presione Los botones No voy a quitarle Mucho En nivel 5 Si le puedo quitar más A ver por ejemplo Vamos a ver Cuánto quita Valro Ahí no se presiona Nada 78 Está en nivel 4 Presionando botones 70 Un poquito menos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Nivel 7 Nivel 4 otra vez Nivel 2 Nivel 2 A ver Cuánto le quito Moviendo los botones Inclusive en nivel 2 Le quito un poco más Nivel 3 No tengo suerte No me salen niveles altos Para ver A ver La última A ver A ver Si me salen niveles altos No Ni puros niveles bajos No Entonces Pero ya ustedes Pueden probar Y comprobar A ver En nivel 7 Cuánto podría quitar A Valro Seguramente va a quitar Menos de 70 Eso ya lo pueden comprobar Luego Ok Bien Entonces Con esto ya hemos visto Cómo trabaja El Manco Training Espero que les haya gustado Y conmigo Nos verás Hasta una próxima oportunidad Nos vemos Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!